Música Efectivamente no puede continuar el número 13 En vez del pino, la se tira en la cancha Viene el juez central e ingresa el cuerpo Médico e inmediatamente se desplaza Del buzo de calentamiento Música 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 ¡Ey! 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 ¡Se ve el tiro de esquina! ¡Buenas cosas! ¡En el punto penal! ¡Ahora sí se arrogaron! ¡Llego! ¡Oh! ¡Cabeceaba! ¡El zaguero Rojas le atiró al córner! ¡Segundo tiro de esquina! ¡La buscaba en el Valencia! ¡Vive Ángel Menem! ¡Va en el pase sus espaldas! ¡Sigue Ángel! Gol, gol, gol... Gol, gol, gol! Gol, gol, gol... Llegó otra vez la seducción de la ciudad de Cundinara. Pueden recibir impuestos y viene la experiencia de un Internet con la velocidad y estabilidad que necesitas. Cuéntame más en CLT con la pantalla de un video. Algo ahora que está con el video de este programa de Duro y Morena. Por eso hoy ahora voy a favor el total Quile de la provincia lo ha sometido. Y el otro es un Martínez selecto. Por este entrega de Fernando Veluco y a la red. ¡Uy! ¡Hacenla, no! ¡Hacenla! ¡Hacenla, haenla! ¡Hacenla, haenla! Los paraguayos en el piso, aguantando, enfriando, respirando. Incluso les tiran una botellita de agua. El partido está detenido en la mitad de la cancha. ¡Uy! A los américa no puede con castigo. ¡Hacenla, haenla, 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 haenla. ¡Uy! ¡Tiene una puta! ¡Un actia, está! ¡Muy a la chica! ¡Au! ¡Es un polígrafo! ¡Es un polígrafo! ¡Un acticio de la joven rojas desde la derecha! ¡Páralo! ¡Se desvíe! ¡Con los puños! ¡Ai, ahí! ¡Voo! ¡Uy! 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 ¡Muy a la pisa! ¡Los de olas! y son los mejores momentos de Ecuador en el partido sobre la parte final de un buen tiempo me parece que ha sido de los más destacados de Ecuador animando este para que ¡eh! ¡eh! ¡peale chuche! ¡eh! ¡ay! 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 ¡cuál es la palla! Igual la trota se iba, se iba el campeón, pero volvió la cámara curiosamente. Bueno, el balón es nuevamente chocado, activa hacia el centro, no lo dijo, no. También que tiraba David en esa última jugada, ya no alcanzó, ya no alcanzó para nada más, solo dio dos minutos. Se pote el churro. En el segundo tiempo, con la selección ecuatoriana de fútbol, buscando volver a la senda del triunfo, Heller Valencia. Se acerca Jorge Morel, el volante central, ahí está Roberto Rojas para tirarla arriba, para Ángel Romero. ...de un internet con la velocidad y estabilidad que necesitas, no sé más en cnt.com.au. ¡La pelota de Ángel Mena! Le he cobrado una falta, me parece que primero un jatóro. Y Ángel Mena levantó el brazo, el paraguayo, se tiró un vincinazo. El juez de línea dice que hay falta, y el árbitro, a ver más, le llama la atención a Ángel Mena. Se viene Gonzalo Plata, ya le invito para que... ¡Sí, Gonzalo! ¡Ya la hora! ¡Golta, Golta, Golta! ¡Golta, Golta! ¡Golta, Golta! ¡Golta, Golta! ¡Golta, Golta! ¡Golta, Golta! ¡Golta, Golta! ¡Aténción! ¡Atención, el que la va a meter, Manolo ahora! ¡Venne! ¡Golta, Golta! 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 participa si fuente, Bayron que gira, pero luego habilita a Gonzalo Plata con el paso ha tenido que saber Gonzalo, Gonzalo Palata, eh ¡Vamos, eh! ¡Fift! 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 ¡Dale, dos! ¡Fift! 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 ¡Fif! ¡Fift! Gonzalo Plata, un ataque de dolor para Gonzalo Plata El que le pides a Bayron Castillo pegado al inminso, que el gran ciudadano... Dale Bayron! Dale, sea, treí! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! Fue, 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 fue... ¡Fue! ¡Fue! ¡Wil lee! ¡Bien, GBW! ¡Mira, mira! ¡Fue, mira, mira! No, que si quieres la pegaba se la puede bien para la tumba Claro, yo tenía a los dos acá que yo era acompañado Pero tienen 2 horas al que era loco ¡Vamos, bravo! 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 Sigue la pierna ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Larga! ¡Pluta, pluta, pluta! ¡Venga, venga! ¿Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Súban! ¡Uy, qué buena! ¡Alta fuera del área! para recuperar, Carlos Grosso la jugó bien Junior de nuevo, Junior Sornosa para Pervis, Pervis y el centro a ver, pasé de un gol ¡Gol de Félix Torres! ¡Gol! ¡Gol de Félix Torres! ¡Gol! ¡Ecuatorial! Muy bien, Sornosa, cuando el gol se piensa señores, Pervis y Torres adentro una llama que duró segundos, este toqueteo de pelota había que forzar el partido había que forzarlo, le habíamos quitado la pelota a Paraguay, le habíamos quitado el ritmo hasta eso que no escuchábamos hace años, el balón es de Fernando León la tira arriba, bien Michael Estrada aguanta con fortaleza no lo pueden parar sigue Michael, se escapó ¡Michael León! ¡Michael León! ¡Gol de Félix Torres! ¡Gol de Félix Torres! ¡Gol de Félix Torres! ¡Gol de Félix Torres! ¡Qué brazo! ¡Se pasearon por toda la cancha! ¡Ole y ole! ¡Se acabó La selección ecuatoriana de fútbol le acaba de ganar una vez más a la selección paraguaya. En el fútbol hay justicia, a veces sí. Hoy hubo justicia, un equipo que quiso jugar y que intentó.